Siguiente problema. Me dice, del gráfico mostrado, los puntos H y O, dice que son ortocentro y circuncentro respectivamente. Este es el ortocentro y este es el circuncentro. Y me piden calcular X. Como tú sabes, el ortocentro viene a ser la intersección de las alturas. O sea, en este punto confluyen las alturas trazadas desde el vértice hacia su lado opuesto. Y el circuncentro viene a ser la intersección de las mediatrices, donde se sabe que si agarramos el punto y los vértices, esas distancias van a tener que ser iguales como lo hemos hecho en el problema anterior. Ahora bien, desde C se está trazando un segmento pasando por H, pues en este caso si tú sigues prolongando, terminaría siendo ¿qué cosa? Terminaría siendo altura. Pero como yo ya tengo en este caso 90 y tengo alfa, este terminaría siendo ¿qué cosa? 90 menos alfa. Pero como tú te das cuenta, este 90 menos alfa estaría trabajando con todo este arco de acá, donde este arco valdría el doble de este ángulo. Ahí está, por ángulo inscrito, el arco vale el doble. Pero este angulito trabaja nuevamente con este ángulo inscrito, que tendría que ser la mitad de este. O sea, sería 90 menos alfa. Y creo yo que ya puedes notar algo acá, ¿no? Se sabe que la suma de los ángulos internos de todo triángulo viene a ser 180. Pero recuerda que este de acá, como hemos dicho, vale 90 menos alfa de por sí ya. Entonces, alfa más 90 menos alfa es 90, más x es 180. Creo yo que ya tenemos la respuesta de ese problema. O sea, que nuestro x valdría 90. O sea, que la respuesta está el problema número 23, viene a ser dadito pues muchachón, ¿no?